No, con la motra de la peña pues Esta se la dedico a Mónica Fuck He dicho que se la dedico a Mónica Fuck Que se la dedico a Mónica Me cago en la puta He dicho que se la dedico a Mónica A ver, venir Que se la dedico a Mónica, venir Venir Me cago en la puta Se la dedico a Mónica Ya lo he dicho Cago en la puta Lo de puta no te lo digo a ti, eh Mónica No te ofendas, que no es para ti Es porque estoy hasta la puta Eh, que estoy chocando escudos Hostia Que chava Se acaba de tomar un escudo, tío Joder, que yo estoy haciendo vida Solo Tú ven aquí, que te he dado un tiro Yo le he dado un tiro a este Venga, otro tiro, tío Es que me cago en la puta Yo es que me cago en la puta, tío Vente, que tengo más minis para ti Ah, vale Le he dado dos tiros tú al que me ha matado Mira esto, eh Me sorprendo por aquí Pero Prosto, no mueras Vale Porque me ha salido un hitmarker Ya verás que me dará un hecho sin querer Ya es que viene más personas Es el problema Vale Y me ha dado un tiro el cerdo Le he dado, le he dado ¡A pico! ¡A pico! ¡Hijo de puta! ¿Quién lo ha matado? Ah, que se ha matado con su propia peste Te huele fatal ¡Ay, de verdad! Me estoy enchufando un... Tengo vendas para ti Por tú Ya está Vale, ya no La soy perdida Voy a intentar a nosotros ¡Ese es que es gaming! ¿Qué quieres un osco? Me cago en un piste ¡Hostia! Ya usted lo ha dado Hay más peña por aquí abajo, bro ¡Ay, que se pira! ¡El mao! Se ha alargado He ido por aquí, creo Hay un escudo grande ahí Sí, está aquí Está aquí, está aquí Es que me he dado chito a dar un escudo No serás el mejor de un mundo ¿Eh, bro? No Joder ¿A lo paro de matar? ¿Hala? Oh my head It's my room It's my room También quiero matar No tío Mónica, ¿por qué te has esperado en mi directo tío? Como si fuera una paloma, ¿sabes? Una paloma Vale, estoy en la... Vale, ya está, en la paloma La verdad es que esta paloma mora ¿Dónde que va? Que ahí te has dejado una palica ¿Como le den el aire? ¿Están disparados a ti? No, no, estoy disparando Vale, pero te has quitado vida, lo tonto Madre mía, tú vente Lol Voy a pvp tío Hostia ¡Eh, eh! Relaja la raja Relaja Ayúdame, anda Me cago en todo Toma, tonto Vuelveme a disparar Mira este, mira este, mira este Pues tú, que me ha dado un tiro Pues tú, que me ha dado un tiro Tú, que no me mate, que no me mate Menos mal Menos mal Menos mal, tío Ah, que vienen mal Dime 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 No sé Porque soy el mejor del mundo Y el mejor Venga, tonto Uno muerto My bro Le he dado, le he dado Ay, casi le mato otra vez de esto Muerto Toma, te dejo un sorbete Te dejo un sorbete Te dejo un sorbete Y los vines esos Bueno Hay cinco, hay cinco Te lo puedes guardar Échate el sorbete, corre Sí, me echo las vendas Las vendas y el sorbete Voy a dejar las vendas, no sé si las quieres No, que va Ya, pero si el punto está en China Me llevo las vendas, no? Llévatela, por si acaso Pero que tengo lanzadera Asun, Asun, Asun Asun Me voy a invitarme Pero estamos en partida No vale Porque eres tan guapo, Asun Por dios No sé ¿Me necesitas? Pero Vale Si quieres Aquí es de Hay peña en ese No se pueden salvar del mundo, parece Hay peña ahí, tío Madre mía, casi le enchufo un headshot Que se va pa'l lobby Aquí Eh, esto es bueno, eh Ojo, pego Si Pero ahora mismo no se son Los que se sonen mucho Pa'l suelo Pa'l suelo Le da una, eh Muerta Había todo a mí, tío Ah, vale Bueno Por lo menos le da con el fuerte este Lo peor es que me has dado a mí O sea, han disparado Y me has dado a mí Ya, ya Ya lo he visto Vale, tienes Pongo lanzadera Tengo cámara hasta acá por si nos lo tiran, eh Al menos yo sobrevivo No No WTF Vale, me dole la rafa Me duele, se olvide Eh, eh, eh Cuidado, hay peña Un Ragnarok Casi me da Casi me enchufa Te lo he dicho Muerto Ah, carrera Quizcopia el carrera Ya tengo días Déjame el Los botes Entonces a mí Los botes Si no, pues Es botes para mí, papá Tienen más, eh Eh, mira, mi peña ahí No, no, no Mierda Uno hasta un tiro, eh Que le da con el pesado Matarlo Vale Es que tengo esto mal puesto Tengo que ir cargando todo Tengo que ir cargando todo Dale a la pico, dale a pico Ya no Eh, vale, tienes Eh, la lanzadera que has callado Vale, tienes otra, ¿no? No sé No sé ¿Cuántas kills llevas? Coloca la tuya, va a rushear, ¿no? No va a rushear Ves colocando O sea, ves subiendo un poco Y lo pones Madre mía Madre mía, Cosmo corre Madre mía Vale, tío ¿Quieres que te pegue, eh? ¿Hola? Cosmo, quieres jugar Quieres jugar Hola Hola Uff Espera, nos cae un dúo, eh Están llamando ¿Pero hay que jugar en PC1? No hay uno en PC, no se puede ver No hay uno en PC, no se puede ver Yo tengo... Yo tengo PC Pa' jugar Mano ¿Qué? ¿Quién me ha matado? Madre mía, me mata a los dos ¿Qué? ¿Pero cómo que, que, que quién me ha matado? Te he matado yo No hay uno Junto con Asun 7 Asun 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 ¿Tú qué hago? A ver, es que tienes que a dormir Aguada mía, what? ¿Pero tengo que estar aquí? Tú se me ha bugado, tengo todas las skills que tenía antes, junto a la guadaña Estuario y la guadaña Ahora sigue ¿Y una? Que se me ha bugado, tengo todas las skills que tenía antes Más la guadaña y la... ¿Te imaginas loco? Uh... Que no, que no, que sí Tiene más Vaya tonto eres Más tonto que ha sucedido A mí no Asun, esta es una partida de solo No mueve Espérate que me falta un pavo solo Buena Asun, jugamos las... las customs Oh fuck Si, ¿tú sabes hacerlo? Dime Si no sabe ni crearse una cuenta de Gmail Cuidado, abuela Cuidado, la atrapada Cuidado, abuela Cuidado, abuela Cuidado, abuela Cuidado, abuela Cuidado, abuela Cuidado, abuela Si, esta tiene una faulada tuya Si La tienes ahí Me va a terminar, ya está al lado mío, eh Esta raza Ya ves Porque la tienes ahí, Asun No es ahí Sí, sí ¡Uh! ¡Creative! ¡Ay! ¡Creative! ¡Cosmo! ¿Qué? ¡Cosmo! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, por favor! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Vamos a publicar, tío! ¡Te quiero calentar! ¡Tío! ¡Te mata! ¡Ah, sí! ¡Me va a matar! ¡Esa mochila es muy fea! ¡Vale! ¡Vale! ¡Así! ¡Muy fea! ¡Ahí está a tu gusto! ¡Ahí está! ¡La capa! ¡Me va a ganar el Joan! ¡Me verás! ¡Lo voy a encerrar! ¡No! ¡Bondes en mochila! ¡Bondes en mochila! ¡Por favor! ¡Bondes en mochila! ¡No es fea! 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 ¡No le entra! ¡Menos mal! ¡No le entra! El Ranger está en directo Y el Iron Tiene las yaromaderas, ¿eh? Ha hecho el bug ese Mal Madre mía Que lo que presiste tiene Que lo que presiste tiene Que lo que presiste tiene Nuestra nueva escota, por favor, nos damos la bienvenida A Sampil, César, aquí en unos randoms